Hola a todo el mundo, aquí en Simperal os traigo una nueva review para Minecraft, se trata del mod Water Shader, que es lo que va a hacer, va a mejorar gráficamente todo el agua del juego, ya estáis viendo aquí, vale, que bien se ve, se pueden poner diferentes opciones en la pestaña de config, he puesto aquí un glowstone para que veáis, pero bueno, ya veis que se ve bastante bien, vale, pide un poquito más de ordenador, eso sí, pero bueno, se le puede instalar Optifine, mira, aquí he puesto un ejemplo de una pequeña cascada, vale, esto estaría lleno de agua y ya vemos como se van moviendo los cubos de detrás, vale, al igual que aquí, también se podría cambiar la opacidad del agua para ponerla más oscura o más clara, como queramos, pero bueno, es un mod que está bastante bien, siempre y cuando, ya os digo, tenemos un ordenador un poco decente, vale, si no nos podrá ir bastante mal, así que nada, os voy a enseñar ahora como se instala y espero que os haya gustado, hasta ahora. Os voy a enseñar ahora a instalar este mod de water shaders, vamos a necesitar también Optifine, lo primero nos vamos a ir a inicio, vamos a escribir porcentaje app data porcentaje, nos vamos a ir a la carpeta .minecraft, va a ser una versión limpia, vale, nos vamos a ir a la carpeta bin, vamos a abrir minecraft.yard, lo voy a poner aquí, borramos la carpeta meta.inf y mientras vamos a abrir Optifine, os voy a dejar los enlaces tanto de Optifine como del mod en la descripción del vídeo, seleccionamos todo y lo copiamos, le damos a aceptar todos los archivos de Optifine, vale, cerramos ahora y vamos a abrir la de water shader, bien, tiene esta parte de aquí, vamos a coger estos 5 archivos y los vamos a copiar dentro de minecraft.yard, muy bien, vamos a cerrar esto y ahora dentro de la misma carpeta bin, que sería esta, vamos a coger esta carpeta shader y la vamos a copiar aquí, veis, vale, pues ya tendríamos nuestro mod instalado, así que vamos a ejecutar minecraft, single player, crear nuevo mundo y se va a llamar water shader, muy bien, creativo y nuevo mundo. Vale, esto parece que ya está. Y ahora vamos a encontrar un poco de agua. Bien, acabo de encontrar agua ahora y ya estáis viendo que está instalado el mod correctamente. Así que nada, espero que os haya gustado, como digo, si tenéis alguna duda me la comentáis y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, vale, hasta luego.